La casa de Enriqueta La casa de Enriqueta, la llaman en la cueva Y el que en ella se meta, seguro que se queda Cuidado, cuidado mujeres, cuidado con la cueva Yo veo que son ustedes, las primeras que llegan Cuidado, cuidado mujeres, cuidado con la cueva Yo veo que son ustedes, las primeras que llegan Yo veo que son ustedes, las primeras que llegan Ya no llama a nadie, si no me hagan Si todo el mundo llega, oyendo por la calle La fama de la cueva, ella no llama a nadie Si todo el mundo llega, oyendo por la calle La fama de la cueva Cuidado, cuidado mujeres, cuidado con la cueva Yo veo que son ustedes, las primeras que llegan Cuidado, cuidado mujeres, cuidado con la cueva Yo veo que son ustedes, las primeras que llegan La fama de la cueva Yo veo que son ustedes, las primeras que llegan Gracias por ver el video.